Tengo tiempo sin usar esto, así que vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Casi, 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 casi. No, yo mismo me mato. No, 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 no. Es cual, tío, más roto que hay. Uff. Vamos con el tolo a otra balita, hombre. V**. ¿Quién pone eso ahí? Bueno, andamos mal, 20-10. V**. 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 El flick no me salió bien No, me lo quitan Bueno Tremendo kill Wow MP9 Detecting, osea quien es del puerco Ah bueno No, no tiene el Zeus Dice Easy No os aguanto un beso 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 ¡Gracias!